De nada te pareces tu amigo, ni yo a ti, somos muy diferentes Todavía no alcanzo a comprender, que clase de amor es, el que hay entre tu y yo Porque mira como le haces tu cuando vas a salir, no me preguntas si me gustaría también contigo ir Porque mira como discutimos por cualquier tontería, no importa si la culpa es tuya o la culpa es mía Cuando yo te quiero hablar, tu no me quieres oír, y te quejas que no soy, es cariñoso hacia ti Cuando yo te quiero hablar, tu no me quieres oír, y te quejas que no soy, es cariñoso hacia ti Y te quejas que no soy, es cariñoso hacia ti No le haces tú cuando vas a salir No me preguntas si me gustaría también contigo ir Porque mira como discutimos por cualquier tontería No importa si la culpa es tuya o la culpa es mía Cuando yo te quiero hablar Tú no me quieres oír Y te quejas que no soy más cariñoso hacia ti Cuando yo te quiero hablar Tú no me quieres oír Y te quejas que no soy más cariñoso hacia ti Te quejas que no soy más cariñoso hacia ti Te quejas que no soy más cariñoso hacia ti Te quejas que no soy más cariñoso hacia ti